Muy buenos días y muchas gracias, querida Pilar, querido consejero, presidente del Consejo Económico y Social, rectora, representantes del Ayuntamiento y de la Diputación, del resto de instituciones que colaboran con este Congreso. La verdad es que es muy difícil hablar después de lo que hemos visto, porque lo que hemos visto lo hemos podido vivir o lo podremos vivir en el futuro. Y es muy difícil decir algo que de verdad llegue al corazón. Voy a intentarlo en la medida de mis posibilidades. Yo sé que tengo una responsabilidad como presidente de la Junta de Castilla y León, como la tiene el consejero de Sanidad, como la tiene la consejera de Educación o la consejera de Familia. Y vamos a trabajar de manera conjunta porque la pandemia, una de las secuelas que ha dejado es visualizar uno de los grandes retos del siglo XXI, que es prevenir y luchar contra la salud mental. Sin duda, yo creo que la celebración de un Congreso de estas características, con carácter abierto, interdisciplinar, yo creo que es un gran acierto. Por tanto, tanto a Pilar como a Carlos, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro trabajo. Muchas gracias también a la Fundación para la Ayuda a la Infancia y a la Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo, Fundanet, por la organización de este primer Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil. Quiero agradecer también a todas las personas que de una manera u otra trabajan en la Fundación. Es un honor para Salamanca, lo es también para Castilla y León, reunir estos días algo por lo que se ha caracterizado siempre esta ciudad, reunir el talento y reflexionar sobre cómo podemos ayudar mejor a las personas y, especialmente, de manera específica, un problema que, como decía antes, tiene un especial interés humano, social y, desde luego, desde mi responsabilidad de servidor público, desde un punto de vista político, la salud mental de los niños, de los jóvenes y, desde luego, creo que es el momento adecuado para celebrar un Congreso de estas características. Como decía, la preocupación de la salud mental es algo que lo vemos todos los días en los medios de comunicación, en nuestro entorno más cercano y nos preocupa mucho y tenemos que hacer una apuesta decidida para luchar, no solo desde los poderes públicos, sino también para remover las conciencias desde la sociedad, desde nuestro ámbito más cercano. También nos tenemos que hacer unas preguntas, cómo podemos contribuir nosotros a tener una sociedad más sensible, más solidaria, más cariñosa con aquellos que son simplemente diferentes, pero son igual que nosotros. Y, desde luego, en una comunidad autónoma como la de Castilla y León, en la que destacamos por nuestros servicios educativos, sanitarios, también en el ámbito social, pues tenemos que hacer una apuesta para proteger mejor a las personas y, especialmente, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y ahí, la salud mental es, desde luego, algo crucial. Lo decía Nelson Mandela, salía aquí una reflexión. La manera en la que uno trata a sus niños es la forma en la que podemos comprobar cómo nuestra sociedad, el nivel de desarrollo de nuestra sociedad. Pues bien, nosotros tenemos que hacer desde el Gobierno de Castilla y León un esfuerzo. En primer lugar, la coordinación, como decía antes, de las tres consejerías. La Consejería de Sanidad, que tiene que pilotar. Pero sin la Consejería de Educación, donde se tiene que hacer una prevención y un diagnóstico precoz, es crucial. Lo hemos podido comprobar en esta pequeña representación, obra de teatro. Es fundamental que el sistema educativo esté al pie del cañón y que esa red de escuelas saludables de Castilla y León sean capaces de predecir este tipo de situaciones y también darle respuesta. Pero, por otro lado, también tenemos que tener, desde los servicios sociales, de los que nos sentimos muy orgullosos, ser capaces de atender no solo a aquellos menores que necesitan una atención, sino a las personas mayores también que tienen la soledad, uno de los grandes problemas también del siglo XXI. Y ese sistema de salud que está entre los más avanzados, entre los mejores y los más avanzados de nuestro país, pues tenemos que apostar, por un lado, por la atención primaria. También tenemos que mejorar la prevención de las conductas suicidas y, desde luego, la participación de todas las instancias para hacer una apuesta clara de luchar contra estas enfermedades. Tenemos que hacer hincapié en algo muy importante. Permitidme que lo diga, y sé que aquí hay médicos reputados. Es muy importante dar con el diagnóstico, pero para mí a veces es mucho más importante en la humanización del tratamiento médico, del tratamiento clínico. El atender al paciente con comprensión, con empatía, como le recriminaba al director del colegio, es imprescindible en estos momentos. Nosotros vamos a reforzar nuestra salud mental en nuestra comunidad autónoma. Ya hay en la ciudad de Valladolid un hospital de día. Se están terminando las obras en la zona de urgencias del Hospital Virgen Vega para poner en marcha el segundo hospital de día de salud mental infanto-juvenil. Va a comenzar a funcionar en los próximos días aquí en Salamanca. Y también, de igual manera, vamos a trabajar para que en León y en Burgos sea una realidad de manera inmediata. Esto creo que va a permitir el que puedan realizar su vida cotidiana quienes necesiten de ese tratamiento, aquellos menores sin necesidad de interrumpir sus relaciones cotidianas en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito social. Y, desde luego, creo que es una apuesta clara que hacemos desde la comunidad autónoma de Castilla y León para seguir reforzando algo por lo que nos ha caracterizado siempre, que es proteger de la mejor manera posible a las personas y a los menores, especialmente de nuestra comunidad autónoma. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en ir incrementando las plazas de especialistas en el ámbito psiquiátrico. Se han multiplicado por cinco las plazas y, además, cinco veces más que en el conjunto de España. Nos parece importante, pero tenemos que seguir haciendo una apuesta porque, como decía al inicio de mi intervención, es uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI, la apuesta por luchar contra el problema de la salud mental. Y también vamos a seguir trabajando en la estrategia de salud mental que aprobaremos en los próximos meses y que, como decía antes, desde la coordinación de la Consejería de Sanidad, queremos que haya una gran participación de toda la sociedad, no solo las consejerías, no solo algo que hace la Junta de Castilla y León para dar servicio a la Junta de Castilla y León, sino que lo que queremos es que todas las entidades, las asociaciones que trabajan en este tipo, en la lucha, en la prevención, en la detención, en el tratamiento de las enfermedades en el ámbito de salud mental, desde el espectro autista a otras, pues tengáis algo que aportar. Por supuesto, las universidades y un gran diálogo con todos los que tienen algo que decir. Veo aquí en la sala personas que saben muy bien de lo que hablan y saben muy bien lo que se trae entre manos. Y la Junta de Castilla y León lo que tiene que hacer es recoger y apostar por una atención a aquellas personas, a aquellos pacientes que necesitan la protección del ámbito público, especialmente a los menores, especialmente a la población infanto-juvenil. Bueno, yo creo que es importante que desde el ámbito sanitario los equipos de salud mental en los que participáis, psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, especialistas en salud mental, es importante vuestro trabajo, vuestra labor cotidiana, pero eso tiene que ir coordinado con otros profesionales en el ámbito educativo, en el ámbito social. Y yo no quiero extenderme mucho más. Sí deciros que espero que sea un éxito, estoy convencido que va a ser un éxito la celebración de un congreso de estas características, ya no solo por las conclusiones científicas que estaremos muy pendientes, sino por lo que supone de remover las conciencias en la sociedad. Que yo creo que muchas veces, más allá de una conclusión científica o la apuesta económica desde los poderes públicos o desde las fundaciones o entidades privadas, que son muy importantes las dos cuestiones, yo creo que ser capaces de levantar el velo que muchas veces sobre estas enfermedades existe, remover las conciencias, ser capaces de sensibilizar y de preocuparnos de quien está a nuestro lado y no mirar para otro lado, sino preocuparnos de esas enfermedades y ser capaces también de tener respuesta, no solo en la detección, sino en el tratamiento. Yo creo, por eso, querida Pilar, querido Carlos, que este congreso ya en sí empieza como un éxito, pero sus conclusiones, las conclusiones que nos van a ayudar a todos y, por supuesto, al Gobierno de Castilla y León, van a ser el segundo éxito de este congreso. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.